Demet Özdemir suele llamar la atención con su ropa cara y sus accesorios de lujo. Los productos que ves en las publicaciones de las redes sociales son siempre marcas de lujo. Incluso la ropa normal que usan la vida diaria es bastante llamativa. La bella actriz sigue de cerca la moda. Prefiere los vestidos y complementos más modernos. Más tarde, los periodistas de la revista preguntaron a la bella actriz sobre sus hábitos de compras en una entrevista. ¿Qué te gusta más comprar? ¿En qué gastas más dinero cuando compras? Principalmente zapatos y bolsos. Y mis chándales, dice el joven actor. Como toda mujer, Demet Özdemir no puede decir no a los zapatos y los bolsos. ¿Cuál es la pieza más valiosa de tu guardarropa? Él responde a esta pregunta de la siguiente manera, creo que mi ropa favorita son mis chaquetas de cuero. Hace poco compré un collar para mi madre. El último regalo que recibí fueron unas velas maravillosamente.